¿Cómo están? Bienvenidos. Seguida regresa el fútbol a la pantalla de la televisión pública. Se vienen estudiantes, en minutitos nada más, aquí en Canal 7. Seguimos repasando parte de las actividades que se desarrollan en todo el país, recordando a Néstor Kirchner, y aquí en Capital Federal, durante toda la jornada en el semáforo de Libertador, en el ex-ECUNI, la ex-ESMA, compañeros militantes mostrarán carteles con consignas como 107 nietos recuperados, gracias Néstor, además pintan rejas y columnas del frente de la ex-ESMA, descubriendo el Quijote K, también una de Rep, por supuesto, proyecciones de videos. Están presentes madres, madres niñas fundadoras, abuelas e hijos, todo esto en CUNI, en la ex-ESMA. En Mataderos, también la Secretaría Nacional de Iñez, Adolescencia y Familia, organizó en el Club Toque y también en el Club Toque de Villa Luro, actividades deportivas y recreativas y de integración. La recorrida nos lleva también a Moreno, la Universidad Nacional, una placa conmemorativa, una radio abierta, mesas y sillas para un jardín maternal, que fueron recibidas, esperadas desde hace bastante tiempo. En Mataderos, regresamos a este barrio de la Ciudad de Buenos Aires, una realización de fábricas recuperadas, se reunió en bases flexibles, para la colocación de una imagen de Néstor Kirchner, con la leyenda. Gracias, Néstor, por creer en nosotros. Dejamos la capital federal, vamos al Chaco, homenaje, el mismo, el central, de los muchos que se realizaron en la provincia, fue en Capitán Solari, a través del Ministerio de Educación, Desarrollo Social, Instituto de la Vivienda, invitantes, Partido Justicialista, convocaron a participar de trabajos, como pintar una escuela, un centro comunitario, o embellecer una plaza. Todas las actividades y homenajes que van a concluir en la tarde de hoy, con un acto central en Capitán Solari. Vamos a irnos a la luz en un ratito nada más, para ver qué es lo que está sucediendo en la Plaza de la Ribera, allí en Moreno, y Carlos Pellegrini, donde también se desarrollan actividades, al igual que en Jujuy, en todas las provincias del país. Vamos a estar repasando cada una de esas actividades, hoy a partir de las 20, también estaremos en vivo desde Parque Lesame, Lesame allí se está desarrollando el acto de carta abierta, allá por las 20, estaremos en vivo también repasando todo lo que allí ocurra, junto al resto de la actualidad. Pero es tiempo de fútbol, el fútbol que copa toda la pantalla, como siempre, como cada fin de semana lo vivís en todo el país, a través de la televisión pública. Nos reencontramos. ¡Gracias!